y vale vamos a enfrentar a menopulta contra el doctor en dificultad 3 2 y 1 como te puedes fijar esta planta tiene varios atuendos de acuerdo voy a seleccionar este que se ve elegante al nivel 10 le falta un poquito para nivel 11 los costes en sol es 275 me parece alto la recarga 3.5 me parece bien dureza 650 me parece bajo porque baja porque esta planta ataca lento entonces no se defiende tan rápido daño 135 me parece bien alcance largo área 3 x 3 si le aplicamos nutrientes ella atacará en cualquier área donde se encuentra el sombra utilizamos armamenta el daño aumenta 295 la melón punta infrige grandes daños a grupos de zombies candencia 1 sobre 2 por todo el mundo me dice que mi cabeza parece un melón dijo el hijo medianos de la familia y tienen razón si alguien le pregunta si tiene semillas o no se ofende la verdad es que no debería importarle a nadie de acuerdo vamos a probarla contra el doctor he traído varios vídeos donde estoy enfrentando diferentes plantas contra el doctor me estoy enfocando las plantas que atacan aéreo de acuerdo así que puedes echarle un vistazo al corazón floreciente a colta pulta muy pronto traeré a melón punta congelado me interesan los paquetes de semillas de poca 10 litros 11 litros de input 11 litros de reconnaiman 10 litros de 딧 11 litros 11 litrosent 12 litros de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Extremo Difícil Pero no tiene que 250 modelos coger el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!